A ti y a todo el mundo, que lo sepas No, no, mi casa no La de mis armas Esto no me quiero Por esta te la cambio Por... Por volar nocturno, si quieres ¿Qué nivel es? 130 Me voy a fiar, ¿vale? Porque... no sé Venga, vale A ver, ¿cómo era tu nombre? Nando, ¿no? No me acuerdo A ver, ¿me puede devolver el arma? No, mi arma es mía ¿Cómo que mi arma es mía? Pero si me han dicho que era 130 No, 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 130 no Pero es que escúchame Tú has dicho que Fortnite salvar el mundo sale gratis, ¿no? Oax, compañero ¿Es verdad que los que tengan el código Oax en la tienda Van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto Novia o novia Depende si eres chico o chico Madre mía, chaval Pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos, chicos Poner ahora mismo Oax en la tienda ¡Vamos! ¡Vamos, todos, todos! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Ya la dos! Ahora mismo Tienda de objeto Apoyo a un creador Si tenéis a Homer Esperen que me llamáis Y ponéis Oax en la tienda Le dais a aceptar ¿Vale? Vais aquí, por ejemplo A esta skin misma Le dais a comprar objeto Y ¡PIMBA! Ya eres un pro de la vida, chavales Así que venga ¡Vamos para dentro! Vale, chicos Quería deciros algo importante En todos los vídeos Voy a sortear en cada vídeo Algo especial ¿Vale? Me tenéis que poner en comentarios Vuestra ID de Instagram ¿Vale? Vuestro ID de Instagram Y aparte de eso Tenéis que poner Código en la tienda Oax Más otro comentario ¿Vale? Y, por ejemplo Si comentáis Más ¿Vale? Pero tiene que ser Mensajes coherentes ¿Vale? Pues el bot Lo que va a hacer Es detectar Esos mensajes Y, por ejemplo Si comentáis 50 veces Pues tendréis más probabilidades Obviamente Porque puede que el bot Lo cojaste Es decir Que mientras más comentéis Más posibilidades tenéis ¿Vale? Pero tiene que ser Mensajes positivos Y ya sabéis Darle like Compartidlo con vuestros amigos También No os olvidéis de comentar También en comunidad Y pasadme vuestra idea De Instagram Para deciros El ganador Lo vais a ver En el siguiente vídeo ¿Vale? ¿De acuerdo chicos? Seis los mejores A ver, a ver A ver, a ver Que esto por aquí Vamos a ver Hostia el agua La piscina Vamos a ver Si el salmón Mon, mon Está por aquí Salmón Salmón ¿No está salmón? Salmón Sal de ahí Salmón No sale salmón Salmón se fue Se escapó del estanque ¿Dónde está el salmón? No me digas que se quedó sin agua Porque aquí hay agua Le dejé el otro día aquí Al salmón Y el salmón Mon, mon Se fue Se fue salmón ¡Mama la chancla! What the fuck? ¡Mama! Que no puedo ir a comprar Que me ha llevado otro de la chancla ¿Dónde está? Es que no veo Maya Desde que te gusta con el escame ese No puede ser Es que escameando tu propio yo No puede ser Es que esto no puede ser He tenido que ir A la calle A abrirle con... ¿Hola? What the fuck man? Espera, espera, espera A ver si es una pesadilla Porque ya me estoy volviendo Majareta, tío A ver ¡Auch! Que estoy, que estoy No, tío, que no, tío ¿What? Que todo un sueño No, una pesadilla ¿Hola? ¿Cómo que mamá? Pero ¿Cómo os apareció aquí, tío? Estáis Vamos Entrando Muchísima gente a mí Va a sentir tranquilo En mi casa Y estoy en un paisaje Buscando a mi salmón Y apareces tú de la nada A ver ¿Quién eres tú, tío? No sé que... Bueno, es que... Eh... Que... Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo que hola? What the fuck, man Escúchame Me estás destrozando ahora mismo Las neuronas Porque tú las neuronas No tendrás FK Pero yo mis neuronas también A ver Te estoy preguntando quién eres Y me dices Tío Eh... Soy Nando ¿Por qué? ¿Cómo? Nando Pero a ver Ok, Nando ¿Yo te conozco de algo? Eh... Yo a ti no, por lo menos ¿Y si no me conoces Cómo he entrado aquí? Eh... Pues no lo sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿Tú me estás vacilando a mí? No, no, hombre, no Que me estás vacilando, tío Me estás vacilando de alguna manera Vamos, descarada No, no, lo siguiente Que no, hombre, que no Yo por qué te voy a vacilar a ti, hombre ¿Cómo que no? Hombre, no Yo a ti no te vacilo, hombre Si me estás vacilando, tío Me entras por aquí No, te estoy vacilando Es que a ver Si entras a mi base Voy a echar, eh Pero es que... No, no, hombre Bueno, ya es que, amigo Estamos aquí Si quieres podemos tradear Que tengo muchas armas Claro, esa es la típica En plan Entran en mi base Me dicen Anda ya, tío Estoy tranquilo Buscando mi salmón, loco ¿Ah, que tienes un salmón? Claro Tengo un salmón de mascota Ah, muy bonito, muy bonito Es cazado de scammers Ah, vale Comprendo Vale, ok Claro, y estaba en el agua ahí volando Y... Es de una, tío Por la cara Pues no sé qué hago aquí Ahora es... No sé, no sé, no sé ¿Tú de qué te he hecho? No, hombre, no Vamos a tradear, hombre ¿Pero qué tienes para tradear? ¿Esa pistola de qué niveles, tío? No, hombre Por ejemplo, mira Tengo esta A ver, a ver Tengo también esta Tengo... Pues muchas malas que tengo ¿Tiene alguna modeada, loco? No, no, no De esa no Tío No, modeada no tengo ¿Tú tienes? ¿Tengo en la mano no me la he modeada o qué? Eh... ¿Cómo hace eso? Tío, mira el fuego Mira, mira abajo ¡Uh! En el que hay fuego Mira, mira abajo, mira abajo Pues el mío, mira, mira lo que hace Mira, tira, tira hielo Ah, mira ¿Te congelo? ¿Cómo va a congelar? ¿Tú qué? ¿Te crees un articuno o qué? Con la cara esa que tienes ¿Pero de qué va, tío? Te crees un articuno y... Y no llega ni a congelar La dos estropeados What the fuck, man Venga, escúchame Vamos a hacer una cosa A ver, a ver ¿Tú quieres tradear conmigo? ¿Y de qué te ríes tú, paplina? Sí, claro Sí, claro, hombre Me gustaría tradear contigo Vale, vale, vale ¿Qué le he congelado a estropeado este? Vente con mi banda, vente Voy contigo Vamos a ver qué es lo que tiene Va, un poco lento, ¿eh? Ya, ya, ya Es que hay que hacer más footing, ¿eh? El footing lo va a hacer tu padre, ¿vale? Eh, vale, ahora se lo digo Díselo, díselo como consejo Y es muy saludable, ¿vale? Lo va a hacer tu padre Vale, vale ¿Pero de qué vas tú que quieres tradear conmigo? Vente, 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 vente Eh, ya, ahí está Ya Pero dame permiso o algo, ¿no? Es que si no me encuentro Es que es un poco extraño Permiso te lo va a dar tu padre, ¿vale? ¿Quieres tradear seos? Eh, pero, pero, ¿se lo pido? A ver si me lo da No, no, el único que tiene permiso Aquí en esta base soy Sí, para que me rompan la base No, hombre, no, hombre, no Yo, yo no soy escamer No sé tú No te conozco de nada, ¿vale? Yo tampoco ¿Cabeza o pasaporte? A ver, tírame lo que tiene ¿Qué es lo que quita? Eh, mira, por ejemplo Tengo, tengo muchas armas, por ejemplo Mira Tengo esta, que es muy buena También tengo esta A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Esa es buena? Esta es buena, claro ¿Qué nivel es? Esta es 4200 Mira, le voy a vacilar Mira Me estás cabreando, ¿eh? Me estás cabreando Me estás cabreando mal Me estás tirando en la cara Una pistola semiautomática a nivel 1 No, no, no No, eso no es cierto ¿No es cierto? 4250 ¿Pero estás seguro? Seguro Para mí es 4250 Yo no sé, para ti Vete al oculista Vete al oculista Dile que te dé gafas nuevas ¿Vale? Mira, por ejemplo Mira, tengo aquí Tienes que hacer una forma Vamos Tienes que ver por 4 Y modeado Los números ¿Sabes o no? Modificado ahí Anda ya, tío Déjate de rollo Déjate de vacilar A ver Vale, mira, mira Mira, mira ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Mira, esta es una Es como tú Una águila como tú ¿Vale? Sí Nivel 106 ¿Qué nivel 106 de verdad? Eh, hombre, claro Eh, también tengo esta 130 Mira Yo tengo esta A ver No la veo contigo Creo que he estado un poco A ver Pero si yo ya tengo una Mira, esta aquí Mira Y además Nocturno 130 Esta es una mierda Esta es mega Aunque es nocturno 130, hombre También, mira Tengo, por ejemplo Mira, esta Esta es la nueva Mira, mira Mira, sí, sí Pero que tú lo tienes hecho Lanzador Lanzador Noble De 4247 Mira, déjate de vacilar Si no, no te lo veo contigo Te mando a Frey Espárrago ¿Vale? Que es verdad, hombre Que es verdad Que te he dicho Que yo, mira Que no soy nuevo Que no soy nuevo No, yo tampoco Te he pegado así Y va a ver tú Déjate de trolear ¿Quieres traer a bien? ¿O te quieres? Sí, sí, sí No, 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 no Vale, vale Mira, estas son de fundadores Mira, estas dos ¿Qué niveles son? 82 Pero son de fundadores Mira Pero que yo no quiero 82 A mí me interesa 130 A mí eso no me interesa A esto tampoco ¿Qué nivel es? 106 Todo 106 No, tío Pues vea como una 106 Por 130 Y encima lanza calabaza Mira 130 Esta, esta, esta Y esta tengo ¿Te interesa la espectro? Silenciado A un módico precio, ¿no? Es nueva, ¿eh? Es nueva Módico precio ¿Y esta qué? ¿Y esta qué? ¿También es nueva? Full vida Venga, venga Yo no sé Yo no sé si me vas a timar o no ¿Qué no? Pero me gusta ¡Eh! 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 ¡Tío! ¿Qué nivel era? ¿Qué nivel era? 130 de agua La vida Vale, 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 vale Me creía Venga, cógelo Hola, hombre Scammer Scammer tu padre, ¿vale? Me creía que me va a... Ha soltado una nivel 34 Digo, me agarra ya Nivel 34 y tal Y no Bueno, vamos a ver Primer tradeo Bien Hombre, yo tradeo bien, hombre Vale, vale, vale Sí, sí, sí ¿Te interesa esta pedazo de arma? Es muy buena Se llama la fibra Un segundo Un segundo, ¿vale? Un segundito ¿Cómo que un segundo? ¿Hola? Mira, te voy a echar, tío ¿Cómo es? Ahora me dice un segundito Me está vacilando Mira, te voy a echar Escúchame, te voy a echar, tío Primero me vacilan Escúchame, tío Pero la hidrata esa será buena, ¿no? Yo no creo que hay basura ¿Seguro? Mira, mira, mira La mía sí que es buena Mira, mira, mira Estas más que todas las que tú tienes Estas modeadas Sí, es una mierda La mía está mea... Pero estás modeada La mía, mira Esto te modeo la cara Pero que... Escúchame, que tienes dos elementos Sí, mentira ¿En serio? A ver, a ver que lo vea yo Mirado, le sale energía Mira, mira, dos trunos Que le sale por encima Y es de energía ¿Ves? Pues yo tengo este también Mira, este también A este yo le llamo... Nah, nah, nah Que vea Esta es mucho mejor Porque es de Super Saiyan Blue Es Super Saiyan Blue, loco Esta espada... Esta espada Mira, tú pones la espada La espalda Y este corta la espalda Y este corta la espalda por la mitad ¿Sabes? ¿Estás de... Ah, sí? Pues mira, este tiene fuego y energía Lo tiene de todo Este es un caza ninja, loco Mentira Bueno, vaya, en serio ¿Qué es lo que tiene, tío? Déjate de trollear Venga ya, que no estoy Pa' perder el tiempo Pero 130 ya te lo he enseñado Lo que tengo Esta, 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 esta Hace una cosa A ver Tengo pulsar de vindal De hecho, venga, va A ver, ¿sabes? Una pulsar de 130 Esa, esa, esa no me quiero Sí, sí, sí Pues ya está, te voy a echar, tío Por esa te la cambio Por... Por volar nocturno Si quieres Venga ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? 130 Me voy a fiar, ¿vale? Porque... No sé Venga, vale A ver A ver, ¿cómo era tu nombre? Nando, ¿no? A ver No me acuerdo A ver ¿Me puede ver el arma? Eh, no Mi arma es mía ¿Cómo que mi arma es mía? Pero si me ha dicho que era 130 Primera vez me voy a tradear No, no, no A 130 no ¡Ostia, tío! ¡Qué scammer! ¡Madre mía, loco! Escúchame Esta vez me la has jugado, ¿eh? GG ¿Te puedo decir que es GG, tío? Vale, devuélvemela, tío Eh, no puedo Ojalá te la pudiera devolver Pero es que no puedo Vale, ¿ahora qué es lo que quieres? Eh, seguir tradeando bien ¿Cómo estamos haciendo? Vale, ¿quién eres tú en verdad, tío? Yo soy Nando Sí, pero escúchame Que yo veo el futuro Que yo sé que este año va a salir El Salvar al Mundo gratis Anda ¿Cómo que va a salir gratis el Salvar al Mundo? ¿Me estás fascinando? Sí, sí, sí No, no, yo veo el futuro ¿Cómo vas a ver tú el futuro? Y fíjate, mi futuro dice que te van a escamiar todo el inventario ¿Y quién me va a escamiar? ¿Un papanata? A ver, escúchame, escúchame ¿Me va a decir Fortnite Salvar al Mundo va a salir gratis? Sí, 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 que yo veo el futuro Suena como a Teemo, ¿saben? No, no es ningún Teemo, la verdad Sí, leo el futuro Sí, sí, leo el futuro Vamos a ver, esto es muy fácil Esto es muy, muy fácil, ¿vale? Vamos a tradear tú y yo Sí ¿Quieres tradear o no quieres tradear? Hombre, claro Vale Tradear, no quiero que tú me escaméis como has hecho hasta ahora, ¿eh? No, no, no Venga, entra, entra dentro Esto está seguro Es que yo no sé si esto es muy seguro, ¿eh? Hombre, que si es seguro, tú me dirás Venga, entra dentro Ya estoy aquí Hombre, no estoy seguro Escúchame, a ver, vamos a hacer una cosa, a ver Que es lo... Suéltame la arma Ahí, mira, en esa esquina Mira, yo voy a estar aquí ¿Me voy a ver? ¿Aquí? Sí, suéltame todo, anda Pero dame permiso, si no, no No, mira, escúchame Tengo miedo No, te la estás buscando, ¿eh? A ver Vale, ahí está No, no, suéltame más armas, tío Mira, yo te... No, no, no Mira, mira las que te... Te voy a traer a mí A ver Todas mudeadas Pero eso es una basura, todo Vale, lo veo hecho A ver Pero tiramos para acá que eso no me las veo Sí, sí, tiramos para acá, claro Para que las cojas todas de golpe Venga, va, suéltame todas las armas Va Te suéltame todas las armas, ¿eh? Pero suéltame las todas Nah, pero es que escúchame Tú has dicho que Fortnite salvar el mundo sale gratis, ¿no? ¡No, cabrón! ¡Hijo de puta! Las armas ¿Cómo te sientes? No, 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 no No, 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 no Voy a llamar a toda mi familia y vas a ver tú Voy a llamar yo A mi gente y vas a ver tú No, 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 no Son mis armas No, no ¿Cómo te sientes? Mira, están abajo, mírame, están abajo tú Ya, mira, mira, están abajo tú Voy a llamar a mi gente Voy a llamar a mi gente y vas a ver Vamos a hacer una cosa Voy a llamar a mi comunidad de Fortnite Venga, máquina Que sepa que ya llaman a mi clan de... Ya llaman a mi clan Ya llaman a mi clan y esto también Voy a llamar a mi clan de 15.000 personas que se ha repartido por escame por todos los huevos y te van a escamear Te gusta escamear, ¿no? Te gusta escamear A ti y a otro mundo, que lo sepas Venga No, no, mi casa no Venga Dame mis armas Encima las voy a reciclar todas No, no, dame mis armas Venga, reciclao Vamos Por escame Vamos ¿Eso era todo tu inventario? Eh... No A ver, suelta tu inventario Mira, suéltalo No, no, no Es que fíjate por donde es que aquí no me gusta No te gusta, ¿no? Déjame bajar Nada, nada, tío A ver, cuéntame lo que me has dicho de salvar al mundo gratis Nada, nada No Que va a salir gratis este año Salvar al mundo Pero ¿cómo te sientes ahora mismo de que te haya quitado? Al que haya recuperado mi arma Ahora mismo Vale Y me haya quedado con unas cuantas más tuyas, tío Bueno, las he reciclado Yo no las quiero pagar Eh, pues... Pues no me gusta Porque eres un escame No, el escame eres tú, ¿no? No, no, no Yo te la he pedido prestado Tú me la has escameado Mírate un vídeo que se llama Mundo Negro, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!